hola gente como estamos espero que estén pasando un excelente día hoy nos encontramos en soccer manager 2024 bueno gente hago este vídeo que se suponía que tenía que hacerlo el 10 de julio ya que en ese día salió la versión 0.0.4 muchachos bueno esa versión básicamente lo que trae es que vamos a continuar mocarra que tengo aquí aquí que era para probar bueno aquí estuvimos haciendo una un temporada y probando esta temporada con el al nacer nos metimos en el saudí torneo estamos segundos vamos a hacer el calendario calendario es normal de siempre bueno ganamos el amistoso por la mínima el segundo ganamos también el otro nos metí en una goleada que básicamente usé la alineación de siempre que solamente le puse ofensivo y me metió una con él luego el final ganamos 13 nos volvemos a enfrentar contra el ángila básicamente bueno lo que trae esto se no he indagado mucho la verdad en los traspasos muchachos ya se pueden fichar vamos a cualquiera vamos a un portero cualquiera jugar libre y buscar ahí estamos vamos por este bueno ya se puede la oferta de contrato ya se va a ser ofertas de contrato y me parece muy interesante esto básicamente olviden eso que dice numeral 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 el contrato player opening esos esos beta que está jugando está muy temprano entonces olviden eso no me preocupen no me preocupen bueno bueno ahí aparece de ahí aparece el estado de la plantilla jugador del primer equipo con el primer equipo puedes ponerle por rotación incluso estará la carita o reserva y puede ser que no le guste mucho entonces dudo que se unan entonces yo recomendaría ponerlo para que si lo necesitan pueden ponerle jugador de primer equipo contrato de a contrato lo mismo pasará con la cara vemos dos años bueno no le gustará mucho y el sueldo lo mismo vea sueldo 27 menos esto esto es un para probar yo creo que voy a borrar este modo carril inicio 27 por ejemplo si poco 27 le gusta e incluso puedo aumentarle más y pilla va a tener bueno la cámara la cara la cara no va a cambiar hay venir probando puede darle 20 a ver qué opina le gustó está bien ya 15 lo dudo al coño lo mira gustará neutro puede ser que te rechace puede ser que te acepte y ahí vas probando con dependiente de la cara qué tan viable puede ser eso bueno vamos a hacer el fichaje esto es un ficha que con jugador libre jugador libre vamos a darle 25 25 y vamos a espero que no se me cierre para eso porque no baila enviar ahí está el contrato lo es lo acepta llegamos a un acuerdo y ahí mismo si no estoy mal llega el jugador creo que antes tenía que esperar si no estoy mal ya de estar ahí está ahí está el fichaje esto de fichar me pareció muy perfecto ojo no me fijé que en que no sé si tenía que gastar eso que no me fije pero creo que no porque antes tenía 80 perdón 190 y sigo con 190 y bueno así serían los fichajes básicamente en fichajes rápidos muy dinámico para hacer un de un partido antes sirve mucho porque si no estoy mal antes tenías que fichar avanzar y ahí te la aceptaba ahora no te lo acepté mismo me parece espectacular es que este este soccer manager la puede romper si la hacen bien la pueden romper básicamente y bueno gente eso es todo eso va a ser los traspasos yo creo que hay más cosas por ejemplo el otro sería vamos a guardar creo que se guardó pero vamos a para la segurita y a perder antes de irnos hay fallas por ejemplo en táctica se me resetea yo usualmente un juego así juego con la 4 3 3 bueno con sus respectivos jugadores en sus respectivas posiciones pero se me bugea y se me se me sale entonces es un bug que tiene vamos a salirnos y y lo nuevo digo yo bueno no lo otro que hay que explorar es crear tu club yo tengo un club creado por lo que crea la lo que era sería esto pero ya sería para otro vídeo vea esto esto me parece más dinámico más chévere a otro videito y vemos igualmente ahora sí espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós saludos